Santo, 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 Dios omnipotente Siempre al labio mío flores te darán Santo, 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 te adoro reverente Dios en tres personas, bendita Trinidad Santo, 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 la inmensa muchedumbre De ángeles que cumplan tu santa fortale Ante ti se puso bañada de su lume Ante ti que has sido, que eres y serás, eres y serás Santo, 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 la gloria de tu nombre Vemos en tus obras el cielo, tierra y mar Santo, 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 te adorará tu nombre Dios en tres personas, bendita Trinidad Santa y bendita Trinidad Amén